El Windows Por favor, su base de... No, me cago en el micro Su base de Windows Su base de Windows ha sido afectada Por favor, compres un nuevo Antibus Muy bien La base de Windows ha sido afectada La base de Windows ha sido afectada Por favor, compres un antivirus Más caro La base de Windows ha sido afectada ¿Quién es ese? Yo